Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a la tele revista de salud vivir mejor el día de hoy queremos hablar un tema relacionado con el sistema de salud de nuestro país para conocer un poquito más acerca de cómo funciona y tiene que ver con los cebais administrados por cooperativas en este caso vamos a hablar de la cooperativa copesana está con nosotros la doctora elisa robles ella es la directora médica del área de salud de escazú que está administrando justamente copesana en esa área bienvenida muchas gracias gracias por esta invitación y por recibirme el día de hoy con mucho gusto cuéntenos por favor hace cuánto tiempo está copesana dando los servicios de salud digamos en los cebais a la caja copesana nació su fundación desde el año 1992 este año estamos pues en una celebración del 25 aniversario y desde esa época empezamos a administrar lo que fueron todos los cebais en santana nació una gran preocupación porque la comunidad de santana tenía que trasladarse hasta la clínica moreno cañas para poder recibir atención básica en salud y de ahí surgió un grupo de personas de la comunidad que se unieron junto con alianzas estratégicas también de la comunidad como asociaciones de desarrollo municipalidad hogares de ancianos y todo y decidieron que bueno que se podían tener los propios servicios de salud pero mucho más cerca cubriendo así esa necesidad que no es tan grande que tenía la población en ese momento entonces en este caso la cooperativa surgió de la misma comunidad surge de la misma comunidad exactamente posteriormente a través de contratos con la caja entonces se nos dio la oportunidad de administrar otras áreas de salud posteriormente vino lo que es el área de salud de san francisco ríos san antonio de san parados y posteriormente el área de salud de escazú entonces actualmente copesana administra tres áreas de salud en el área metropolitana y aproximadamente digamos tal vez como en número de cantidad de personas tienen un número aproximado y en población total de las tres áreas de salud estamos hablando más o menos de 161 mil habitantes nosotros administramos ahorita 35 evais verdad y estamos en miras de tener un crecimiento en la cantidad del número de evais precisamente por la gran demanda de servicios de salud que existen en estas comunidades distribuidos entonces en estas tres como tres cuatro comunidades distribuidas en las tres áreas de salud exactamente cuántas personas no sé colaboradores son más de 320 colaboradores que igualmente estamos distribuidos en las tres áreas de salud en las ok y esto funciona digamos la cooperativa ofrece los servicios a la caja hay un tipo de como de concurso algo así ellos les adjudican exactamente lo que existe es un contrato de licitación pública y a través de este contrato pues se establecen los parámetros de los servicios que nosotros vamos a brindar y ahorita estamos todavía en un periodo de contrato que todavía no ha vencido verdad y posteriormente pues estos contratos se renuevan o van licitando nuevamente que que servicios ofrecen ustedes digamos en general en las en las áreas en las tres áreas de salud tenemos servicios muy similares tenemos todo lo que es medicina general medicina de evais que conoce la gente tenemos servicios de odontología que en una de nuestras áreas de salud que es escasú tenemos un servicio vespertino ahora que no sólo se atiende en el día sino que un horario ampliado para la atención de los usuarios que trabajan o que tienen alguna necesidad de horarios diferenciados también tenemos lo que es servicios de farmacia y de laboratorio clínico aparte de esto tenemos todo lo que son servicios que nosotros les llamamos especialidades no médicas verdad que son un grupo de profesionales que vienen a apoyar los servicios del médico general o de la medicina que se da en el evais que son psicología tenemos trabajo social nutrición tenemos una enfermera especialista en salud mental un preparador físico o preparadora física y promoción de la salud una persona especializada en el área de promoción y estos servicios están entonces en las tres áreas de salud están por igual el área de salud de santana además tiene un servicio de emergencias que funciona de lunes a viernes de 7 a 7 entonces esos son como los servicios que nosotros brindamos por igual a las tres comunidades en esta emergencia las personas llaman directamente ahí o es igual por el 911 las personas acuden como decir un servicio de emergencias de un hospital o de una clínica igualmente las personas acuden a este servicio está en un horario de 7 a 7 verdad y es más que todo para atender la demanda de pacientes que por alguna situación se quedan sin cupo en los evais o que tienen una situación pues urgente por la cual consultar exactamente la cooperativa es gran partícipe de todo el movimiento cooperativo en el país y pues si ha habido a veces interés en ampliar un poco los servicios es verdad sin embargo por el tipo de servicio que se brinda y al ser un contrato con la caja y todo pues existen al verdad hay una orientación más hacia los servicios que le estamos brindando a la caja pero sí claro dentro de uno de los proyectos futuros es pensar en ampliar los servicios hacia o siempre en salud pero hacia otros campos distintos al que estamos actualmente relacionados con el bienestar de la persona por ejemplo siempre con el bienestar de la persona y pensando en salud porque somos muy especializados en todo lo que son servicios de salud como determinaron por ejemplo cuáles servicios si dar o cuáles no al inicio o digamos en la trayectoria en la trayectoria en la trayectoria las comunidades pues tienen comportamientos tienen índices de salud tienen números estadísticas verdad entonces nosotros anualmente lo que hacemos es un análisis de situación en salud donde vemos qué fue lo que pasó el año anterior o tres años para atrás verdad cómo se ha comportado la población por qué consultan las personas por qué fallecen qué servicios demandan más verdad y dónde hay más referencias por qué se enferman más las personas y a raíz de esto se van determinando cuál es la prioridad de servicio para el año que viene hacia dónde podemos enfocar más nuestro accionar hacia qué proyectos de promoción tenemos que innovar o que dedicarle un poco más porque vemos que la aceptación y la necesidad de la población ha ido creciendo y este este análisis de situación es el que nos va orientando a lo largo del tiempo hacia dónde tienen que ir más que todo las necesidades de salud que presentan las personas igualmente también pues la caja tiene sus políticas de salud en diferentes temas verdad y nosotros pues vamos siempre alineados con todo lo institucional entonces vamos de la mano tanto con lo que es necesario ahora a nivel país como lo que es necesario en cada población distinta porque por ejemplo Santana y Escazú somos parte de Copesana y somos áreas vecinas verdad o muy cerquita una de la otra pero tenemos necesidades de población con salud muy diferentes la población se comporta diferente, tienen características diferentes entonces cada comunidad tiene que ir estableciendo hacia dónde quiere ir dirigiendo sus estrategias de salud Ok, vamos a justamente en el siguiente segmento hablar un poquitito más acerca de esas estrategias o actividades que hacen en promoción de la salud vamos a ir primero a una pausa a ustedes les pido que por favor se queden con nosotros en Vivir Mejor ya casi regresamos Soy poco usuario del servicio pero las veces que he venido me ha parecido absolutamente satisfactorio tanto el trato del personal como las condiciones en la infraestructura del inmueble no veo ningún problema No, muy bueno, muy bueno en realidad para nosotros ha sido maravilloso que esto haya llegado aquí porque inclusive en el caso de emergencias vengo a mi señora por aquí adentro ahorita y siempre ha sido bueno pues como todo El personal es bueno en los otros días a veces uno tiene que esperarse como un poco y yo soy embarazada entonces cuesta mucho también como que le presten un poco de atención pero en general o sea los servicios son muy buenos La atención es excelente desde todos los puntos de vista yo he sido usuario durante el tiempo que ha estado Copesana en Santana y me parece que ha sido en realidad un beneficio excelente para Santana y no solo para Santana sino para muchas otras comunidades cercanas también porque han dado atención en emergencias y en muchas otras facetas que ellos cubren en relación con la llegada de Copesana a Santana hay que decir que fue algo fabuloso porque antes en Santana había que desplazarse hasta la clínica Moreno Cañas para buscar atención y como ustedes saben eso es terrible la clínica Moreno Cañas siempre atiende a un gran número de pacientes entonces eso desde todos los puntos de vista llegó a ser para nosotros un excelente beneficio Hola, gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor estamos conversando el día de hoy acerca de la experiencia de Copesana como una cooperativa administrando un EVAIS de la Caja Costa Vicente del Seguro Social y está con nosotros la doctora Elisa Robles que ella es la directora médica del área de salud de Escazú justamente que es administrado por Copesana muchas gracias Doriela por este espacio y por invitarnos a ser parte hoy del programa con mucho gusto estábamos conversando en el bloque anterior que ustedes hacen bueno como un análisis de la población para dar los servicios pero entonces a partir de este estudio o de otros análisis que ustedes han hecho ya que necesidades específicas han encontrado en la población que van tal vez para comentarlo con unos ejemplos verdad específicamente porque programas de promoción de la salud y prevención pues son bastantes los que tenemos y son amplios y a lo largo de las tres áreas de salud tenemos algunos programas en común pero también tenemos programas que se van individualizando en cada una de estas comunidades dependiendo de la necesidad que se presente hoy en día las enfermedades crónicas no transmisibles llamarse lo que es obesidad, diabetes, hipertensión, dilipidemias que es el colesterol alto son una de las principales causas de morbi mortalidad en el país verdad esto al final se traduce también en muchas complicaciones para las personas y muertes por infartos, por derrames y todas estas enfermedades son como la principal a veces causa de consulta verdad y de controles crónicos que nosotros tenemos con los pacientes a lo largo del año entonces muchos de nuestros programas van enfocados hacia la promoción de la salud y la prevención de las complicaciones de estas enfermedades que de paso son prevenibles son prevenibles claro que si, son totalmente prevenibles y la promoción de la salud es una situación que se construye y que la persona tiene que irlo construyendo pero tiene que irlo construyendo con conocimiento nosotros no le podemos decir a una persona bueno coma sano pero que es comer sano que significa, como lo hago para mi lo que puede ser sano puede que para usted lo interprete de una forma diferente y ese es el acompañamiento que nosotros desde Copesana le vamos dando a las personas que es comer sano, que es hacer ejercicio, como tengo salud mental, como no me estreso o como reduzco los niveles de estrés entonces nosotros hemos desarrollado diferentes programas a lo largo del tiempo por ejemplo tenemos todo lo que son actividades de educación física tenemos desde acuaeróbicos en el área de salud de Santana desde clases de yoga, clases de aeróbicos, de acondicionamiento físico y son espacios muy importantes porque la comunidad lo necesita a veces hay espacios físicos en la comunidad donde se pueden hacer todas estas actividades pero no existe esa guía o que no cuentan con los espacios adecuados también en otras comunidades no hay espacios adecuados tal vez hay comunidades donde si se puede aplicar pero hay otras comunidades donde tal vez no exactamente, entonces la idea nuestra es ir buscando a lo largo de la comunidad espacios adecuados donde nosotros con los profesionales podamos ir enseñando a las personas como prevenir, como ser sano, como tener un estilo de vida saludable entonces no solo va al preparador físico a dar su sesión digamos de actividad física para que las personas lo practiquen ahí pero además los lleven a sus casas sino que viene acompañado también de la nutricionista viene acompañado de la enfermera de salud mental por decir dos ejemplos que van a terminar de reforzar conocimientos básicos que nosotros queremos que la gente aprenda y no solo que las reciban en el momento sino que las pongan en práctica en su diario vivir y con su familia y además son espacios de esparcimiento y de salud mental también porque las personas llegan a socializar a hacer amistades a organizar un pequeño cumpleaños de alguno de los miembros que está participando y entonces hay personas que han salido de su depresión o que han logrado resolver conflictos familiares o que han tenido más asertividad para resolver el estrés a través de estos grupos que nosotros desarrollamos en la comunidad o quizá motivarse para seguir adelante teniendo ese conocimiento y participando de las mismas actividades Así es, la promoción de la salud y la prevención es un acto repetitivo yo no puedo decirle a una persona hoy darle, ver a clases o enseñarle cosas y ya, pretender que la persona lo va a introyectar y lo va a poner en práctica de la forma en que el sistema de salud quiere que lo haga. Tratan entonces ustedes de hacer estas estas actividades de manera constante Exactamente, así como por ejemplo en ese grupo de actividad física reforzamos otros conocimientos con otros profesionales por poner un ejemplo en un curso de preparación para el parto igual introyectamos algunos de estos temas importantes también como es el estrés en la mujer embarazada la actividad física en la mujer embarazada los temas de familia de bienestar en la familia la prevención de la violencia entonces todos los grupos que nosotros tenemos son un marco de oportunidad para que las personas aprendan y para que las personas puedan introyectar en su estilo de vida estos conocimientos y que tal la participación de las personas en estas actividades llegan, participan, se apuntan y que las personas participan verdad, es muy interesante porque a veces en las comunidades no conocen algunos de los programas que Copesana tiene entonces nosotros nos hemos también dedicado a divulgarlos a veces los hacemos también con apoyo de otras instituciones que participamos a nivel salud como Ministerio de Salud o Municipalidad con las escuelas tenemos todos programas en conjuntos también verdad donde hay apoyo y colaboración institucional y lo que hacemos es promover a través de la comunidad pero si las personas se acercan tenemos grupos grandes de 40, 50 personas verdad dependiendo de las actividades igual en nuestras ferias de la salud verdad muchas personas se acercan a las ferias de la salud las hacemos en espacios públicos abiertos donde las personas tengan libertad de acercarse y la participación digamos de niños, adolescentes como los captan niños y adolescentes hacemos muchas coordinaciones con las que son escuelas los profesionales nuestros en la mayoría de los casos se trasladan a los colegios o a las escuelas coordinamos los espacios y ahí logramos hacer actividades en conjunto ok porque por lo general una tiene la idea que quienes más van son personas adultas o adultos mayores pues asisten todo tipo de personas en realidad es importante captar a los niños a los jóvenes porque son los que hay que la promoción de la salud empezarla desde pequeñitos para que exactamente su salud nosotros tenemos también en Copesana un proyecto de salud bucodental donde un equipo odontológico de promoción de la salud bucodental asisten a todos los centros educativos de la comunidad y entonces los van visitando vamos haciendo prevención se les va buscando y tenemos hasta proyectos donde formamos niños libres de caries que los captamos desde que la mamita está embarazada hasta que el niño va creciendo hasta los 2, 3 años y que ya lo estamos introduciendo en toda esta parte tan importante cuál es el fin de estos proyectos que las personas adquieran desde pequeños ese conocimiento para que lo vean como algo parte de su rutina diaria y no como una actividad exigida o nueva o que no es parte de lo que al niño le gusta ok, vamos a seguir conversando un poquitito más acerca digamos de esta labor que tiene Copesana administrando los EVAIS vamos a hacer una pausa y ya regresamos lo esperamos en nuestro próximo segmento de vivir mejor bueno, yo soy poco usuario del servicio pero las veces que he venido me ha parecido absolutamente satisfactorio tanto el trato del personal como las condiciones en la infraestructura del inmueble no veo ningún problema muy bueno muy bueno en realidad para nosotros ha sido maravilloso que esto haya llegado aquí porque inclusive en el caso de emergencias vengo a mi señora por aquí adentro ahorita y siempre ha sido bueno no hay pues como todo personal es bueno en los otros días a veces uno tiene que esperarse como un poco y yo soy embarazada entonces cuesta mucho también como que le presten un poco de atención pero en general o sea los servicios son muy buenos la atención es excelente desde todos los puntos de vista yo he sido usuario durante el tiempo que ha estado Copesana en Santana y me parece que ha sido en realidad un beneficio excelente para Santana y no solo para Santana sino para muchas otras comunidades cercanas también porque han dado atención en emergencias y en muchas otras facetas que ellos cubren en relación con con la llegada de Copesana Santana hay que decir que fue algo fabuloso porque antes en Santana había que desplazarse hasta la clínica Moreno Cañas para buscar atención y como ustedes saben eso es terrible la clínica Moreno Cañas siempre atiende a un gran número de pacientes entonces eso desde todos los puntos de vista llegó a ser para nosotros un excelente beneficio gracias por continuar con vivir mejor estamos el día de hoy conversando acerca de la administración de VICE por parte de una cooperativa específicamente el caso de Copesana y está con nosotros la doctora del área de salud de Escazú la doctora Elisa Robles conversábamos bueno antes acerca de todas estas actividades que ustedes hacen en la comunidad y este normalmente son entonces los grupos que hacen apoyados por por el mismo EWICE administrado por ustedes si la mayoría de estos grupos son promovidos y toda la organización parte de nuestros funcionarios y de nuestro quehacer diario también damos apoyo a otros grupos que ya existen en la comunidad y que tienen necesidades específicas o que nos invitan a dar alguna charla o hacer parte de ese proyecto un ejemplo en Escazú son por ejemplo algunos grupos organizados de adultos mayores que tienen muchos años de existir en la comunidad que son los propios adultos mayores quienes se organizan lo motivan y todo y nosotros damos todo el acompañamiento y el apoyo que ellos necesitan en los diversos temas pues que surge como necesidad de ellos o que nosotros vamos identificando a lo largo de esta participación y que aprendizaje han tenido ustedes este de este trabajo con la comunidad es un aprendizaje continuo las personas se nos acercan nos hacen sugerencias nos mandan correos electrónicos o nos hacen cartas en los diferentes grupos ellos se nos acercan y nos van diciendo cuáles son sus necesidades o cómo creen ellos que podríamos dar una mejor visión también a través de las evaluaciones que a nosotros nos realiza la caja verdad donde pues siempre nos hemos destacado las tres áreas de salud por mantenernos con calificaciones altas pero también nos da una realimentación sobre qué aspectos tenemos que mejorar o en qué programas nos debemos de enfocar más que en otros pero siempre la opinión de las personas para nosotros en general en Copesana es muy importante y hablando de las personas estaba pensando también por ejemplo la importancia del compromiso de las personas también por su salud y por verdad para participar para enterarse porque si no no avanzan digamos así es la promoción de la salud es un compromiso verdad nosotros podemos buscar a las personas y todo pero si las personas realmente no se comprometen en cambiar ellos no lo van a lograr ni en su entorno familiar si se requiere que las personas pues comprendan la importancia de que autocuidarnos desde temprana edad va a traer beneficios a largo plazo cuando yo soy una persona adulta adulta mayor y esa es como la principal visión que hemos querido dar que desde tempranas edades es mejor tener ya ese estilo de vida incorporado en nuestras rutinas porque luego a veces cambiar un poquito esa mentalidad o cambiar el estilo de vida puede ser un poco mucho más costoso o puede ya traer verdad enfermedades ya vienen con nosotros cambiamos algunas cosas pero la enfermedad ya está si por eso le consultaba por ejemplo cómo es el acercamiento con los niños y con los adolescentes que retos como digamos para otras cooperativas o para otras organizaciones que quieren brindarle servicios a la caja o encargarse de un evais por ejemplo que retos ven ustedes retos en la comunidad siempre hay muchas hay como mencionaba ahora pues hay que irse como actualizando introduciéndose un poco en la dinámica de cada población o de cada cantón y viendo las necesidades de la que la caja como país de verdad y que eso hay que incorporarlo porque siempre hay un norte que nosotros tenemos que seguir y no podemos dejar las necesidades del país pues exentas de una realidad pequeña verdad porque esa gran realidad está ahí presente pero los retos son una excelente atención diaria día a día verdad en Copesana nos preocupamos porque las personas se sientan satisfechas que dentro del contexto de los servicios que nosotros ofrecemos pues la persona sienta que está siendo atendida y que su necesidad es importante para nosotros y ese es un gran reto muy importante que dentro del sistema de salud nacional la gente logre identificar el sistema de salud de mi comunidad se logre identificar con ellos y se logre digamos nosotros adaptarnos a la necesidad de esa población en una información que leí decía que específicamente creo que en el área de Escazú lograron disminuir la mortalidad las estadísticas de mortalidad infantil y aumentar el número de pacientes diabéticos controlados como como lograron eso los diabéticos hemos empezado desde el año 2018 a inicios del año un proyecto nuevo viene un poco desde el año 2017 cuando nosotros ya introdujimos lo que se llama una atención farmacéutica de los pacientes diabéticos y es que un especialista farmacéutico atiende individualmente a las personas diabéticas que se ve que están con dificultades para lograr sus niveles óptimos en sus exámenes ¿por qué? porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que la herencia al tratamiento ¿verdad? puede ser una piedra en el camino para que la persona esté bien y no necesariamente porque la persona no sepa o no tengo el interés de quererlo hacer sino porque es tantas las cosas que ellos tienen que aprender de su enfermedad que a veces se nos van quedando algunas cositas por ahí aunado a esto tenemos un grupo para atención de personas diabéticas donde hacemos sesiones semanales durante cuatro semanas luego los vamos viendo cada dos meses y luego cada seis meses así hasta completar un periodo de dos años donde lo que hacemos es educar a las personas sobre su enfermedad y esto ha tenido bonitos resultados que lo hemos estado viendo a la hora de volver a hacer sus exámenes de control porque vemos que sus parámetros metabólicos van mejorando las personas salen contentas salen satisfechas dicen yo tengo 20 años de ser diabético y esto no lo sabía hasta ahora me estoy aprendiendo a poner bien una insulina ¿verdad? y no necesariamente a veces porque el sistema de salud en algún momento no se lo haya dicho o no se lo haya explicado pero es tal vez porque no existía este espacio dedicado solo para ellos donde todos los profesionales asisten y donde ellos se llevan todas las semanas a hablar del mismo tema ¿verdad? y vamos abarcando todas las dudas o mitos que ellos tienen en su comunidad perdón un poquito esa integralidad que usted me decía que tratan de abordar con todos los pacientes exactamente ¿verdad? aparte que bueno ellos tienen sus controles de exámenes sus controles de citas médicas cada tres meses ¿verdad? tienen un control bastante continuo a lo largo del año con la mortalidad infantil pues también tenemos programas para atender al bebé y a la mamá desde el inicio del embarazo ¿verdad? desde el curso circo-profiláctico para el parto desde toda la atención prenatal que nosotros les damos donde puede intervenir la nutricionista donde interviene el trabajo social si es necesario ¿verdad? cuando son tal vez muchachas muy jóvenes o así y todo esto pues al final uno va viendo los resultados ¿verdad? en números en índices o en porcentajes ok pues se nos ha ido el tiempo de la entrevista muchísimas gracias por comentarnos esta experiencia pues de Copesana con una idea ¿verdad? de que las personas pueden entender un poquito también más cómo funciona el sistema de salud en la telecooperativa y un ejemplo para otros agradezco de nuevo el espacio y para Copesana es importante en este 25 aniversario dar a conocer nuestros servicios y que la gente se pueda acercar un poco más a las comunidades donde administramos los servicios de salud muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros esta media hora les invito a que nos hagan sus sugerencias y sus comentarios a nuestras redes sociales ya sea en Vivir Mejor Canal UCR a nuestro teléfono 2511 6959 o al correo electrónico yo quiero vivir mejor arroba gmail.com gracias nuevamente los invitamos a que continúen con más de Canal UCR y